... Los Reyes de España inauguran la edición de 2018 de Fitur. Ávila, tanto la capital como la provincia, está presente la feria más importante... ...para el sector que se desarrolla en Madrid hasta el domingo. Miles de personas, entre profesionales y público en general, conocerán la oferta turística de nuestra tierra... ...que tiene como base la celebración del primer año jubilar teresiano... ...y todas las actividades que hoy se han dado a conocer en este foro. Saludos y bienvenidos al Tiempo de la Información aquí en La Ocho Ávila. Por supuesto nos iremos hasta Madrid para adentrarnos en Fitur... ...pero en esta jornada del miércoles, en 17 de enero, hay más temas. Vamos con titulares. El Ministerio de Fomento sancionará Iberpistas por su gestión en la nevada del 6 de enero... ...que dejó a miles de personas atrapadas en sus vehículos durante horas. Según recoge la agencia ICAL, el expediente se encuentra ya en la fase final... ...después de recopilar toda la información... ...y demuestra que la conducta de la concesionaria da lugar a sanción. Y en política, visita del secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández... ...para denunciar la situación de la sanidad en nuestra provincia. Un asunto que se ha centrado en la falta de personal, la carencia de infraestructuras... ...o las listas de espera. Encuentro que servía también para animar a los abulenses... ...acudir a la manifestación del sábado en Valladolid. Y por supuesto también viajaremos a la provincia con un objetivo, las luminarias. Fuego, caballos, público, humo, tradición con letras mayúsculas. Son las luminarias de San Bartolomé de Pinares, un municipio que se vuelca con este evento... ...que reúne a miles de personas de nuestra provincia y de distintos países del mundo... ...que llegan atraídos por la magia que se desarrolla durante esta noche. Ávila destaca por su patrimonio. Este debe ser conservado y en muchas ocasiones restaurado. De los trabajos de recuperación y de las curiosidades de esta tarea... ...se hablará en una nueva cita con la actividad Restaurando el Patrimonio de Ávila... ...que se celebrará en dos citas. Luego les contamos más detalles. Y por supuesto también tendremos tiempo para el deporte. Es semana de derbi. El domingo a partir de las cuatro y media de la tarde en el Mancho Ángel Sastre... ...cultural deportiva cebrereña y Real Ávila se verán las caras en el derbi abulense de tercera. Aunque ambos equipos evidentemente ya lo preparan. Partido especial para las plantillas que lo viven de una manera intensa. Algo que analizamos con dos de los jugadores más destacados. En tiempos de deportes ellos serán los protagonistas. Y ya hay fecha para un partido esperado en la División de Honor de Juveniles. El Club Deportivo Colegios Diocesanos disputará su encuentro aplazado ante el Real Madrid... ...el próximo 23 de enero. Un choque que recuerden tuvo que ser aplazado por la nieve caída en el campo de Santi Espíritu. Miramos al cielo de Ávila desde el arco de Nuestra Señora de la Esperanza de la Capital. Nubes y probabilidad de lluvias dispersas es lo que nos espera en esta jornada. En cuanto a las mínimas, en Ávila esta ha sido de 4 grados a las 9 de la mañana. Mientras que en la provincia el mercurio ha descendido hasta los 5 positivos a las 7 de la mañana en el Puerto del Pico. Comenzamos y lo hacemos viajando hasta Madrid. La edición número 38 de Fitur ya está en marcha. Una feria que ha sido inaugurada por los Reyes de España. Don Felipe y Doña Leticia se han acercado al stand de Castilla y León... ...en el que está integrado el de Ávila y de la mano del alcalde José Luis Rivas... ...ha conocido los atractivos de Nuestra Tierra. De esta forma, arranca la cita internacional más importante relacionada con el turismo... ...en la que el Ayuntamiento y Diputación están presentes de manera conjunta... ...entre otros ámbitos, por el año jubilar teresiano. Precisamente este año jubilar teresiano ha sido el gran primer protagonista de la jornada... ...gracias a la presentación de la oferta turística y cultural. La Junta de Castilla y León, con el diseño en colaboración de los dos ayuntamientos... ...el de Ávila y Alba de Tormes, muestra el programa Un Año con Teresa... ...que se iniciaba el pasado mes de octubre, el día 15... ...y se extenderá durante todo el año 2018. Una cita de la que nos cuenta todos los detalles. Desde allí, desde Fitur, Ana Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Efectivamente, el año jubilar ha sido protagonista esta mañana en Fitur. Tal es así que el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal... ...ha participado en su presentación, elogiando la figura de Santa Teresa... ...como no podía ser de otra manera, y también la importancia del turismo religioso... ...que mueve, según ha dicho el ministro, a un millón de personas al año en España. Han acompañado en esta presentación el alcalde de Ávila, José Luis Vivas... ...quien ha anunciado que uno de los actos que se van a llevar a cabo próximamente... ...será la iluminación del Monasterio de la Encarnación, patrimonio teresiano. Ha finalizado la presentación del primer año jubilar teresiano... ...la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León... ...Maria Josefa García Cirac. ...que ha anunciado que el año jubilar estará presente en una veintena... ...de ferias nacionales e internacionales de la mano de la Junta de Castilla y León. Gracias a Ana Agustín y a Eduardo Sansegundo por el trabajo desde Madrid. Aunque a lo largo del día les ampliaremos más información... ...porque Fitur se convierte en un gran escaparate y también en una oportunidad. Por eso las instituciones apuestan en que Ávila esté presente... ...porque tiene mucho que decir en respecto a turismo, gastronomía, cultura y ocio. El Ayuntamiento de Ávila llega a Fitur siendo una de las ciudades patrimonio de la humanidad... ...y que en este 2018 conmemora su primer año jubilar teresiano. Con esta carta de presentación llega uno de los mejores escaparates del sector... ...para promocionar una ciudad que quiere seguir avanzando. Por nuestra calidad de ciudad, por nuestro patrimonio, por nuestra cultura... ...y porque es el patrimonio de la humanidad, creo que eso es un sello... ...que no lo quita nadie y que desde luego es muy difícil de conseguir. También la Diputación está en la Feria por Excelencia del Turismo... ...un referente en nuestra provincia en el turismo de interior... ...y que presenta su oferta dentro del stand institucional... ...de la Junta de Castilla y León. Estamos muy involucrados en el turismo, para nosotros es un sector muy importante... ...en la economía de nuestra provincia y aprovechamos la oportunidad... ...que nos da la Junta de Castilla y León para ir unidas todas las provincias... ...porque desde luego unidos somos más fuertes. La unión hace la fuerza y las administraciones abulenses... ...quieren hacer de esa unidad su mejor aval para posicionarse en el sector turístico. Seguimos pendientes de las consecuencias del colapso de la AP6 del Día de Reyes. El Ministerio de Fomento confirma que sancionará a Iberpistas. El expediente se encuentra ya en la fase final. El Ministerio de Fomento sancionará a Iberpistas por su pésima gestión de la nevada del 6 de enero... ...que dejó a miles de personas atrapadas en sus vehículos durante horas. Según recoge la agencia ICAL, el expediente se encuentra en la fase final... ...después de recopilar la información incluida a la requerida Iberpistas... ...y ésta demuestra que la conducta de la concesionaria da lugar a sanción. La información recogida en el expediente permite concluir que Iberpistas... ...no consultó al Ministerio las decisiones que iba tomando... ...en contra de lo que la empresa dio a entender en un comunicado oficial el pasado día 7. No se prevé que la sanción sea muy cuantiosa en lo económico... ...pero sí servirá de apoyo a las demandas judiciales que pretenden presentar... ...entre otros, las organizaciones de consumidores OCU y FACUA. Una nevada cuyos daños afectaron a nuestros municipios y también a ciudadanos de Ávila... ...y cuyos trastornos Podemos en Castilla y León quiere minimizar con una proposición no de ley. De esta forma, el secretario general de la formación morada en nuestra comunidad... ...ha confirmado que la proposición no de ley registrada también afectaría a nuestra provincia... ...tras las informaciones en torno a que sólo se habrían solicitado las ayudas para Segovia. Además, Pablo Fernández ha invitado al resto de grupos políticos a que se sumen a otra proposición no de ley... ...en este caso para exigir la gestión pública de la AP6 junto a la formación morada e Izquierda Unida. Me gustaría que el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos cumplan su palabra... ...cumplan la palabra dada a la plataforma y que mañana se pueda rubricar por todos los grupos de las Cortes... ...en esta PNL conjunta. Si el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos al final se retractan... ...de su palabra dada, mienten a la plataforma y mienten al resto de grupos... ...nosotros mañana tenemos la intención de registrar en las Cortes de Castilla y León esa PNL. Unas declaraciones que el secretario general de Podemos en Castilla y León ha realizado en su visita a nuestra capital. Un encuentro que ha servido para invitar a los abulenses a participar en la manifestación en defensa de la sanidad... ...que tendrá lugar el próximo sábado en Valladolid. El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha llegado a Ávila con la intención de poner de relieve... ...los que son a su juicio los problemas más graves que sufre nuestro sistema sanitario... ...y de esta manera invitar a los abulenses a la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado a las 12 de la mañana en Valladolid. El deterioro y la degradación que está sufriendo la sanidad pública en esta comunidad exige que la ciudadanía salga a la calle a reclamar sus derechos. Una degradación que Fernández ha centrado en cuatro aspectos, comenzando por el deterioro del personal sanitario. Durante los próximos cinco años se jubilarán en esta provincia 80 de los 197 médicos de familia. También ha criticado el secretario de Podemos la política del Partido Popular en materia de infraestructura sanitaria... ...como el retraso de la construcción del centro de salud de Madrigal o sobre la radioterapia. Ni se va a instalar en Ávila una unidad satélite, ni se va a realizar un búnker para su instalación, ni siquiera existe ningún compromiso político ni presupuestario. Otro de los problemas que ha destacado el político de la formación morada ha sido el de las listas de espera. En septiembre del 2016 en la provincia de Ávila había 4.621 personas en lista de espera en consultas de especialidades y en septiembre del 2017 hay 6.286. También se ha referido Fernández a la plataforma en defensa de la sanidad del Valle del Tietar. Que se construya un hospital comarcal dimensionado a la población y a las características de la población del Valle del Tietar. Y ha exigido que mientras continúa esta situación se realice un convenio completo con el hospital de Talavera para que sea el de referencia del Tietar. También ha exigido Fernández otro uvimóvil para esta comarca. Seguimos con Sanidad porque la Alianza Upacoac de Ávila apoya esta concentración que tendrá lugar el sábado ante la Consejería de Sanidad en Valladolid. Por dicen las consecuencias que están teniendo para el medio rural los recortes en la sanidad pública. En este sentido la Alianza denuncia las carencias del servicio público médico en las zonas rurales abulenses. Una acción señalan que pone en riesgo el estado de bienestar. Por su parte Asaja Ávila estará mañana jueves frente a la sede de la Consejería de Agricultura también en Valladolid para exigir un precio que al menos cubra los costes de producción en el sector ovino. Aseguran desde Asaja que la mala situación en este sector se lleva arrastrando años y ha llevado precisamente al cierre de cientos de explotaciones. Hablamos ahora del Partido Popular acerca de una triste noticia. El fallecimiento del que fuera primer presidente de Alianza Popular, Teófilo Hernández. Una pérdida que desde filas populares lamentan a la vez que destacan el trabajo que éste realizó por la provincia bulense en lo que hoy es el Partido Popular. Teófilo Hernández ha fallecido a los 73 años de edad. En San Bartolomé de Pinares la celebración de San Antón comenzaba en la víspera de esta festividad, cuando la noche hace aparición, las hogueras de ramos surgen por todo el pueblo para purificar con su humo a los caballos del municipio. Una tradición muy, muy antigua. Cuando la noche baña de oscuridad las calles de San Bartolomé, sus vecinos saben que ha llegado el momento, ese que llevan esperando todo el año, el de llevar la luz a sus calles con decenas de hogueras. Lo primero es encender la hoguera, ahí están los compañeros, con teas y con piñotas, y poquito a poco ir avivándola. Un espeso humo purificador inunda el pueblo. Apenas se ve a más de un metro y solo el ruido de los cascos de los caballos permite incluir las galopadas. Ha comenzado la danza centenaria entre el fuego y el caballo. Una epidemia, se murieron muchos animales y entonces pues decidieron hacer esto para proteger a los animales. Las ascuas se elevan al cielo cuando alguno de las decenas de caballos participantes pisan la hoguera. Un centelleo que sorprende a aquellos que visitan las luminarias por primera vez. Estamos grabando un corto sobre la idea de Europa, sobre las tradiciones, sobre la gente joven, y por eso estamos viajando por todo el continente. Está muy bien. Un municipio que vive en torno a este animal y que espera con devoción la llegada de la víspera de San Antón. Para el pueblo del caballo es la vida, es lo más grande que hay. El recorrido de los animales finaliza y las hogueras se van extinguiendo. Pero la fiesta no termina aquí. La celebración continuará hasta la llegada del alba. Y a escasos días de que se clausure la muestra a papeles de Sonar Madans, la familia de Camilo José Cela, creador de esta revista, ha visitado el Museo Adolfo Suárez y la Transición. Y también, por supuesto, el municipio de Cebreros, donde el Premio Nobel de Literatura residió y aún se le recuerda. La familia del que fuera uno de los vecinos más ilustres de Cebreros, Camilo José Cela, visitaba el municipio del Valle del Alberche. Con motivo de la muestra Papeles de Sonar Madans, la familia del Premio Nobel de Literatura se acercaba hasta el Museo de Adolfo Suárez, un rincón dedicado a la revista creada por Cela en 1956 en el que los autores exiliados pudieron desarrollar su talento. Camilo José, hijo del escritor, y su hermano Jorge recorrieron esta muestra donde se quiso poner en valor la figura de Cela, como clave en el entendimiento entre las dos Españas, y en el que Pedro José Muñoz, alcalde de la localidad cebrereña, y Eduardo Duque, diputado responsable de Cultura, acompañaron a la familia. Una muestra que estará abierta hasta el próximo 21 de enero. El importante patrimonio de Ávila hay que cuidarlo y conservarlo, pero hay veces que es necesaria una restauración. Sobre estos trabajos y la historia de obras y espacios se hablará en una nueva edición de Restaurando el Patrimonio de Ávila. Ávila, ciudad de palacios, de historia, de patrimonio, de cultura, unos activos que hay que conservar, y de ello, de este trabajo y de las intervenciones para restaurar obras y espacios, disertarán en la actividad Restaurando el Patrimonio de Ávila, y lo harán en dos fechas, la primera el 23 de enero a las 8 en el Episcopio, centrada en el patrimonio religioso. En la última obra que estamos restaurando, que es la imagen de la Virgen de las Nieves, de la ermita de la Virgen de las Nieves, de la calle Reyes Católicos, y tiene en su retablo principal, es un retablo del 18, tiene una imagen, una escultura monumental en alabastro de la Virgen con el niño, y los dos San Juanes niños, es una delicia. Y en estos días estamos terminando su restauración, entonces sí que está bien un poco conocer lo que se ha hecho. Ya para el día 27 de este mes, a las 12 de la mañana, recorrido por el centro, empezando por la Palomilla, siguiendo por el Humilladero con el Cristo de los Ajusticiados o la Catedral. Pues nos hace que desde ese momento ya veamos las piezas desde otro punto de vista, que aprendamos mucho sobre nuestro patrimonio, y también creo yo que es importante para concienciarnos a todos nosotros de la importancia de conservarlo. Encuentros que son gratuitos, porque se quiere poner en valor todo lo bueno que hay en Ávila. Miramos ahora al futuro de la mano de una cita ya tradicional. La cena benéfica que organiza la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila, que se celebrará el 9 de febrero en el Hotel Cuatro Postes, con un precio de 40 euros. Un encuentro que sirve siempre para sumar más apoyos y también de agradecimiento a los colaboradores de la asociación. Es tiempo para el deporte. Es semana de derbi, cultural deportiva cebrereña y Real Ávila se miden en el Mancho Ángel Sastre. El fin de semana es un encuentro especial para los jugadores, para los entrenadores y también para la afición. En este caso hemos elegido a dos futbolistas, uno de cada equipo, para que nos hablen del partido. ¿Ganas de derbi? Creo que llegan un momento muy bueno. La racha que llevamos de la primera vuelta ha sido positiva. Muchas ganas, más aún si cabe, que es un derbi y un partido especial. Partido especial y que ya se vive en los equipos, para algunos más aún, como es el caso de Jota, que pisará por primera vez el Mancho Ángel Sastre defendiendo otros colores. Solo es un derbi, sino que me enfrento al equipo donde he estado muchísimos años jugando. Tienes un extra de motivación, ya que juegas contra el equipo de tu ciudad. ¿Hablamos de favorito? Según está la clasificación, son favoritos ellos, pero sabemos que en nuestro campo se los vamos a poner difíciles. Tampoco me gusta hacer un vaticinio de un favorito, por lo que espero que el partido se declina a favor del Real Ávila. Dos equipos que se conocen y que saben dónde está el peligro del rival. Son las contras, que arriba tienen gente muy explosiva, con mucha calidad y que son muy rápidos. Y en el campo de Cebrero ya sabemos que es pequeño y las contras pueden ser decisivas. Lo más peligroso es que saben a lo que juegan en su campo. Intensidad y concentración durante los 90 minutos, atención a los pequeños, detalles o competitividad son algunos de los aspectos a tener en cuenta. Para sumar una victoria en un choque donde la deportividad debe ser la ganadora, aunque cada uno tiene su pronóstico. 2-1, victoria de la Cebre. Cualquier resultado que sea volver a cosechar los tres puntos, pues bienvenido sea. Cada uno pensando en sus colores, encarnados y verde y blanco se preparan para un encuentro lleno de atractivos para los aficionados. Tiempo ahora para Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard, que continúa preparando el choque del próximo sábado ante Murcia. Eso sí, directiva, cuerpo técnico y plantilla están pendientes de la posible sanción por parte de la Federación Española de Baloncesto por los gritos racistas en el encuentro con Hospitalet. A la espera de conocer si hay o no castigo por estos hechos denunciados, hablamos con Sidao sobre este asunto, que tiene claro lo que puede pasar. Lo pagamos nosotros en el vestuario, lo pagamos nosotros en la cancha, porque al final casi seguro va a haber sanción. Es que estamos en espera de que si hay sanción o si no hay sanción. Y si hay sanción, somos nosotros los jugadores que perdemos nuestra gasolina, como lo digo yo, que es nuestra afición. Para mí venir a la televisión para hablar del tema racismo en el año que estamos es muy triste para mí. Y además de haber pasado en mi afición, todavía se están buscando quién es, se están editando los vídeos, a ver qué tal, a ver si se encuentra quién es. Porque lógicamente si yo hubiera visto, yo mismo hubiera parado el partido y le hubiera llamado a la policía para sacarle del partido. Y volvemos ahora de hablar de fútbol, aunque lo hacemos de la División de Honor de Juveniles y del partido aplazado del Club Deportivo Colegios Diocesanos ante el Real Madrid. Será el próximo martes 23 de enero a las 5 de la tarde en el Campo de Santo Espíritu cuando se dispute. Esta es la fecha elegida para jugar un encuentro que tuvo que aplazarse el pasado 7 de enero tras la nevada que cayó en nuestra capital y que obligó al aplazamiento. De esta forma, el martes, Colegios Diocesanos, Real Madrid a las 5 de la tarde. Es tiempo para conocer la previsión meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para la jornada de mañana jueves un día de prácticamente cielos despejados con alguna que otra nube de evolución que irá desapareciendo a medida que la jornada avance. Temperaturas que van a alcanzar los 14 grados de máxima en la capital que va a registrar un grado negativo. Temperaturas que, como vamos a ver, siguen ascendiendo, sobre todo en las máximas, con valores que se quedan en torno a los 15 grados en muchas localidades. Candeleda registrará una máxima de 14 grados al igual que Arnés de San Pedro. Pero si continuamos nuestro recorrido por la tierra del Alberche, veremos cómo Burgondo, La Oluenga, alcanza los 15 grados de máxima, registrando una mínima de un grado negativo. Cielos completamente despejados en el Tiempo, Hoyo de Pinares o el Barraco. Con valores muy agradables, recordamos que estamos a mediados del mes de enero. En Navalperal de Pinares se espera una máxima de 14 grados. Al ambiente más frío en las Navas del Marqués, con una máxima de 11 grados y una mínima de un grado negativo. Resumimos a continuación la previsión que se espera para la capital en la jornada de mañana jueves. Cielos despejados con temperaturas que ascienden 14 grados de máxima, se espera y una mínima de un grado negativo. Y la previsión para los próximos días podría traer cambios, coincidiendo con la llegada del fin de semana, donde se espera un descenso de las temperaturas y la probabilidad de precipitaciones. Pues de esta forma nos despedimos, aunque ya saben que nosotros continuaremos trabajando para ofrecerles toda la información. La más cercana, la de Ávila y provincia. Gracias, un saludo.